Para dar esta respuesta La pido permiso primero Porque traigo atravesada Una mujer indecente Una vieja desbocada Anda gritando que el hombre Es un animal rastrero Una rata de dos patras Un engendro de la vida Se siente muy ofendida Como la otra anda gritando Que tres veces lo engañó La primera por coraje Por despecho se pegó Empezó a sentir placer Por su cuenta le siguió Al hombre le gritó inútil Y lo ofende hasta no poder Ella piensa que es decente Que está muy equivocada Es una mujer corriente Anda gritando que el hombre Es un animal rastrero Una rata de dos patras Un engendro de la vida Se siente muy ofendida Como la otra anda gritando Que tres veces lo engañó La primera por coraje Por despecho se pegó Empezó a sentir placer Por su cuenta le siguió Al hombre le gritó Y lo ofende hasta no poder Ella piensa que es decente Que está muy equivocada Es una mujer corriente